Un placer estar aquí con todos vosotras y todos vosotros. Y gracias. Nada, no voy a añadir mucho más a lo que ha comentado Gorka sobre mí, porque es bastante completo. Simplemente que el tema del libro sí que fue un poco el punto de partida, porque el libro iba a ser sobre turismo y ciudad, sobre transformaciones urbanas a partir del turismo. Pero, al ir articulando el discurso y el índice, vimos que el tema de los eventos realmente es una pauta común en todas las grandes ciudades. Y a partir de ahí, el gusanillo se fue alimentando y, sobre todo desde la óptica de Cataluña, en un grupo de investigación de nuestra universidad, la Universidad Uberta de Cataluña, lo introducimos como una línea más. Ha sido muy interesante escuchar la intervención anterior, porque se ha fundamentado sobre todo en grandes eventos y toda la problemática que genera. Pero nosotros, nuestro punto de vista, sobre todo, es los pequeños y medios eventos, por lo que creo que va a poder complementar bastante la exposición anterior. Y allí la problemática y las virtudes son totalmente diferentes. Yo creo que la mecánica de creación de eventos tampoco varía tanto entre un gran evento y un evento medio. Digamos que hay unas, desde el punto de vista de la política urbana, hay unas preocupaciones relativamente similares. Pero la manera como se estructura un producto y otro sí que cambia bastante. El pequeño y medio evento, que es lo que, repito, nosotros nos hemos encargado más de analizar, tiende a integrarse en el tejido y a veces es bottom-up. No siempre viene marcado desde arriba, muchas veces también. Hay tantos eventos que podríamos encontrar ejemplos de todo. Pero frecuentemente vienen dados, incluso por la tradición, eventos de calendario que se han hecho toda la vida, pero que se transforman también en el tiempo e introducen elementos en conexión siempre o muchas veces con los procesos urbanos de la ciudad. Por tanto, creo que va a ser interesante poder contrastar el gran evento con lo que nosotros, repito, que hemos estado estudiando más, que son estos pequeños eventos desde el tejido social, muchas veces, que crecen, a veces se consolidan, a veces desaparecen, muchas veces, lo veremos con algunos datos, y que, repito, pues tienen una trascendencia social bastante remarcable. Bien, he hecho este paréntesis, lo que quería yo trasladar, bueno, hablaron de que se va a trabajar en el taller el tema de los indicadores. Yo quería no tanto trabajar indicadores ahora, porque será luego, pero sí exponer algunos resultados de nuestra investigación en Cataluña, que son básicamente datos de los eventos celebrados en Cataluña, y trasladarlos aquí para algunas cifras, para aportar después reflexiones. Como bien comentaba, las cifras, según qué parámetros les pones, pues pueden salir unas y otras. Nosotros no trabajamos para nadie, trabajamos para mi universidad, y intentamos hacer los estudios más neutrales que podemos, pero sí que aparecen algunos resultados que quiero presentarlos y, a partir de ellos, pues reflexionar, y ir haciendo una línea de reflexión acerca de cómo nosotros hemos medido aspectos de la incidencia en el desarrollo local de estos pequeños y medianos eventos, temas de capital social, temas de relación, digamos, turismo-evento-ciudad, en fin, bueno, van a salir varios estudios que hemos ido realizando y que creo que pueden ser de interés. Dos consideraciones iniciales, quizá muy obvias, queda muy claro que los eventos están aquí y van a seguir estando, no nos puedan gustar o no, pero van a seguir estando, por esto es oportuno que estas mesas de trabajo intenten darle la vuelta a algunas cosas, medirlos de otra manera o con otros ojos y aportar incluso soluciones. Pero vamos a seguir teniendo eventos, porque esto es un fenómeno de fondo, es un fenómeno estructural que tiene que ver con la… nos guste o no, pero tiene que ver con una visión determinada de la competitividad urbana. Y las ciudades apuestan por estos eventos, hasta el momento está siendo así, y esto desde un punto de vista de la sostenibilidad es bastante problemático, porque la gran idea es hacer dinero, ha quedado muy claro con el caso de los eventos deportivos. Pero bueno, la segunda idea que quería trasladar es que tampoco hay que ser pesimistas, podemos encontrar aspectos también en los eventos que nos permiten organizar estrategias de sostenibilidad. Por eso nos vamos a quedar un poco con este balance. A lo largo de la exposición creo que va a ser un poco de equilibrio entre lo que nos viene dado y lo que podemos aprovechar, este mal menor de aquello que no nos gusta, da igual como está organizado en su estructura, en posicionar globalmente ciudades sin hacer caso a lo mejor de tendencias locales. Bueno, esto existe y va a seguir existiendo, pero intentemos ver qué aspectos se pueden intentar reconsiderar y trasladar hacia posiciones más locales, más de sostenibilidad, etc. Por lo tanto, van a salir también algunas ideas o algunos puntos de reflexión sobre cómo pensar los eventos desde la sostenibilidad, desde el punto de vista, sobre todo, social, que es lo que me he centrado más. ¿Por qué se expanden los eventos? Bueno, esto es bastante evidente. Si miramos el caso de Cataluña, cada puntito representa un evento. Aquí lo vemos muy claro gráficamente. Es una ocupación total del territorio. Bueno, pensemos que cada pueblo también tiene su fiesta mayor. Esto es un evento también para mí. Consideramos este tipo de actos más sociales, festivos, tradicionales, también como eventos. Y el caso es que no es un fenómeno, digamos, o perdón, es un fenómeno global que se traslada a todos los puntos del territorio. Pero, sobre todo, es un fenómeno urbano. Es un fenómeno urbano. Si hicimos un censo un poco ya antiguo, 2013, habría que ya renovarlo, de los eventos en Cataluña, no solo festivales, sino de todo tipo de eventos, y el mapa anterior era el resultado gráfico, pero, como digo, representa un fenómeno urbano. Bueno, el 45% estaba en, del total de eventos, se localizaban en, o sea, casi la mitad, en ciudades de 10.000 habitantes o más. Y, además, la gradación va duplicándose, contando como indicador el número de eventos por municipio, se va duplicando según el tramo urbano. El pequeño municipio, de 1 a 500 habitantes, que tiene su evento, normalmente la fiesta mayor, ya pasa a dos, en tramos de 500 a 2.000, cuatro y pico, de 2.000 a 5.000, etc. Es, por tanto, un fenómeno urbano. Y es un fenómeno de ciudad turística, también. Si realizamos este tipo de medida y tenemos en cuenta, en lugar de los habitantes, las plazas turísticas, se ve que también se va duplicando. Esto ya plantea dos cosas. Una más, digamos, de creación de consumo en espacios turísticos, que esto es bastante, digamos, lógico, pero que te da pie a poner ya un tema de debate, ¿no? Como el interés de los eventos en ciudades puede ser, desde el punto de vista local, puede ser un elemento tangible. En las ciudades turísticas, el elemento global allí también aparece. Es un consumo, no solo para los locales, sino sobre todo un consumo de eventos para los que te llegan a visitarte. Ya se introduce este elemento. Pero, bien, eventos buenos y eventos malos no hay, para mí, desde mi punto de vista. Eventos que tengan, digamos, una clara tendencia negativa, una clara tendencia positiva, según desde qué aspecto se mire. Pero sí que podemos hablar de dos modelos, de dos modelos de eventos urbanos en relación con la sostenibilidad. La pirámide, este trío de factores de la izquierda, es el modelo clásico de competitividad urbana en el que estamos, nos guste o no, donde los tres vértices se dedican, sobre todo, a generar impactos a corto plazo, sin pensar después en lo que puede pasar. Se ha visto claramente en tu intervención anterior. Si no se formula a largo plazo unos objetivos sociales, unos objetivos que tengan en cuenta la regeneración urbana, no solo desde el punto de vista, digamos, de la renovación del espacio físico, sino de la renovación también de las relaciones sociales entre los habitantes, o de beneficiar a las personas con más problemática, pues no va a servir de mucho. Imagen, dinero, que ya veremos, ya vemos si se calcula bien o no el impacto económico incluso, a corto plazo y poco más, orientado al consumo y orientado también al turismo. La otra pirámide es el modelo de sostenibilidad urbana, donde, como comentaba antes, pues el legado tiene que ser importante ya desde el principio, desde el planteamiento y anteriormente al diseño del propio evento y de la celebración, tiene que haber esta posición no solo para cumplir objetivos, sino para ver cómo a largo plazo este evento puede llegar o no a aportar alguna cosa a la sociedad. Vamos a hablar de identidad como segundo vértice y vamos a hablar también de apuesta por la cultura como tercer vértice. Pero estos serían dos modelos puros que no existen. En la realidad, al menos en lo que nosotros hemos ido trabajando y estudiando y midiendo, en la realidad esto está muy cruzado entre sí. Vamos a ver algunos, comparando entre los vértices, impacto, legado, consumo, identidad, turismo y cultura, con algunos casos de ejemplos que hemos medido nosotros a lo largo de diferentes estudios. Es bastante evidente que los eventos pueden tener potencialidad para el desarrollo local. Ya vemos después cómo lo medimos, este impacto, pero al menos, digamos que tienen unas características intrínsecas que permiten plantear o dan opciones de desarrollo local. Y estamos hablando de, sobre todo, repito, porque me interesa destacar esto, son pequeños y medianos eventos. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta potencialidad? Nosotros también en 2013, a partir de este inventario de eventos, no tan solo trabajamos con los datos, digamos, de fecha y lugar de celebración, sino que también hicimos una encuesta, una encuesta asociada, a los organizadores de dichos eventos y con la muestra obtenida, pudimos caracterizar bastante bien algunos elementos básicos del funcionamiento de los eventos. Y con esto lo tradujimos a unos datos, a unos indicadores. Y estos indicadores, algunos de estos indicadores, nos ofrecen realmente una visión del evento pequeño y medio como un lugar para potenciar dinámicas de desarrollo local. ¿Por qué? Porque tiene efectos de continuidad. Casi todos se celebran en 2013 de forma ininterrumpida, es decir, año a año, un 94%. Tienen, evidentemente, también una consolidación territorial importante. Un 69% tenían más de 10 ediciones celebradas. Esto de la consolidación, bueno, si vemos el cuadro de arriba en negrito, pues cambia un poco según el tipo de evento, porque de ediciones ya, digamos, súper consolidadas, con más de 25 ediciones, sí que había una cuarta parte de estos eventos, lo detectamos, pero cambia bastante según el modelo, el tipo de evento. Las celebraciones tradicionales, evidentemente, en la mayoría, algunas son centenarias, la mayoría tienen estas 25 más ediciones, pero si bajamos a los festivales, nos encontramos que tan solo un 14% está consolidado. Pero bueno, en cualquier caso, globalmente considerados, los eventos tenían esta potencialidad también. Desde esta eleccionalización, pues también, si se quiere mantener a lo largo del año, nos encontramos que en tres cuartas partes se celebraban fuera de meses de verano. Y también la duración, que es otro elemento a tener en cuenta. El hecho de que no sean tan inmediatos, como sería el caso, por ejemplo, de Urban Bat, que tiene una duración de prácticamente una semana, pues aquí también nos encontramos que eventos de tres días o más formaban parte de un grupo ya de una cuarta parte de los eventos totales. Es decir, una combinación de factores que permiten pensar en potencialidad para el desarrollo local. Pero vamos a ver también otra parte, otra cara de los eventos, que es su elevada mortalidad. Sí que tenemos este potencial, pero hay que tener en cuenta que muchas veces, por falta de planificación adecuada de los objetivos o por plantear objetivos más allá de lo que está al alcance del propio evento, también porque son baratos de organizar, pero mucho más difíciles de planificar. Pues hay toda una serie de problemáticas asociadas a la celebración que hacen que la mortalidad de los eventos sea bastante importante. Nosotros calculamos los eventos que llamábamos inactivos, es decir, los que figuraban en 2012 en el censo, pero en el 2013 ya no estaban y eran en toda Cataluña un 7,2%. No está mal. Igual no parece una cifra muy relevante, pero si lo trasladamos a tipos de eventos, pues por ejemplo los festivales caían de un año a otro un 37% y ya no estaba. Puede haber algún baile de cifras de algún festival que se celebra cada dos años, pero son minoritarios. Pero fijaros que si este potencial existe, pero las condiciones de éxito no se han planificado suficientemente bien o no hay una supervivencia real en muchos casos, pues también va restando opciones de potencial de desarrollo local, sobre todo desde el punto de vista de la continuidad, porque acaban desapareciendo una buena parte de ellos. Y además ahí se ha invertido, se ha invertido recursos, se ha invertido capital humano, se ha hecho una inversión que después, si desaparece, es todo lo contrario justamente a lo que propone el desarrollo local. Pues luces y sombras, de nuevo, tenemos un potencial, pero también tenemos una realidad que impulsa muchas veces a que los eventos acaben siendo un fiasco. Desde el punto de vista de la relación de los otros dos vértices, cultura-turismo, ¿hacia dónde vamos? Bueno, preguntamos a los organizadores, ustedes, qué orientación o qué objetivo principal le están dando a su evento. Le preguntábamos cuál era el principal y cuáles eran en general los objetivos. Cuando le preguntabas el principal, aparece esta tabla, una tabla donde básicamente todo es cultura, es cohesión social, incluso celebración, evidentemente. Cuando preguntabas, márcame todos los objetivos, el turismo estaba allí en todos ellos, en todos los festivales. Como principal, solo lo reconocían, la dinamización turística, pues un 14%, pero el turismo estaba allí como objetivo en, no recuerdo la cifra, pero 90-95%, tranquilamente. Sí, sí, todos queremos que nuestro evento, pequeño y medio, estoy siempre recordando esto, que nuestro evento sea para los nuestros, para la fiesta, para celebrar, para socializar. Pero, ¿quién va a los eventos? Este también lo medimos en un trabajo anterior, no a nivel de toda Cataluña, solo a nivel de, digamos, la zona costera de la provincia de Girona. Y nos preguntábamos quién viene y de dónde viene, quiénes son los… es una visión aproximada, no nos pusimos a medir las entradas y salidas, pero sí preguntamos a la gente que organizaba y salían estas cifras. En la Costa Brava, en los municipios de la Costa Brava de Girona, pues, ¿quién acudía como asistente? Pues un 36% residentes y el resto no residentes. También es cierto que había gente de proximidad, incluso se puede considerar Barcelona de cierta proximidad, pero el mayor número de asistentes eran no locales. Es decir, la mentalidad es preparamos los pequeños y medios eventos, sobre todo para los residentes locales. La realidad es que quien acude no son únicamente ellos, son mayoritariamente personas no locales. Finalmente, el tercer vértice que comparábamos entre estos dos modelos puros de eventos, pues, que también, entre consumo e identidad, también nos acaba dando una visión híbrida, una visión mezclada de lo que es la realidad de eventos. En un ejercicio un poco, quizá demasiado sintético y arriesgado, quisimos clasificar en tres tipos los eventos, los miles de eventos que hay, que pueden salir, pues, muchísimas tipologías diferentes. Pero nosotros los intentamos agrupar, sobre todo en dos tipos básicos. Aquellos que intentan reforzar, por su naturaleza, intentan reforzar la identidad local y aquellos que intentan aprovechar la distinción local para proyectarse, digamos, externamente. Y después, bueno, otro tipo de eventos mucho más temáticos o sectoriales. Los refuerzos de la identidad local, bueno, pues, fiestas populares, folclore, festivales tradicionales, etcétera, mucho más apropiados para… No, cinco minutos. Cinco minutos va a ser imposible resumir, pero bueno, voy a cortar un poco. La idea de esto es simplemente, de esta transparencia, es que hay una hibridación entre el carácter turístico e identitario cuando se producen eventos. Los que tienen esta idea de reforzar la identidad local resulta que son los que interesan más a los turistas porque contienen elementos de autenticidad y ahí ya tenemos un conflicto. Y los que tienen una visión más de proyección externa también interesan a los residentes, pero plantean algunos problemas de naturaleza contraria. Se ven como aspectos banales de su tradición, etcétera. Bueno, existe este tipo de conflictos. Esto era un poco la primera parte que implica el crecimiento y la generación, digamos, producción en masa de eventos. Vamos a ver la otra parte que quizá puede ser más útil para la reflexión de los talleres que van a venir a continuación, que es ver cómo podemos aprovechar, desde el punto de vista de la socialidad urbana, este tipo de eventos. Vamos a mirarlo desde tres puntos de vista. Si pueden solucionar problemas urbanos locales, hasta qué punto pueden ser herramientas para la acción, en qué medida la socialización aporta también a la sostenibilidad y hasta qué punto pueden ser compatibles con el turismo, porque vemos que están coexistiendo y que se plantean incluso de cara al turismo. Desde el punto de vista del capital social, podemos poner tres casos que demuestran que sí que es posible, o mínimo podemos encontrar estrategias para trabajar mejor proyectos colectivos a partir de eventos. Tres casos, el de la Paseo de Esparraguera, una ciudad cercana a Barcelona, el del Mercat de Música Viva de Avic, que es también de la provincia de Barcelona y que genera, primero, estrategias de ligazón, de cohesión, el segundo, estrategias de unión de puente externas, y el tercero, la Danza de la Morda Verges, una población del norte de Girona, donde el tema del liderazgo se ha sabido aprovechar bastante bien para aportar, si no soluciones, al menos propuestas interesantes. La Paseo de Esparraguera, muy rápidamente, es una celebración de pueblo, una celebración de pueblo bastante afamada en toda Cataluña. Hay mucha competencia entre muchas localidades en Cataluña por ver quién se lleva la mayor parte del pastel de las pasiones, hay mucha tradición allí, y esta es una de ellas. Pero lo curioso es que, bueno, esto empezó a mediados del siglo pasado como un ejercicio de reconciliación entre entidades y entre incluso agentes sociales de la población, después de la Guerra Civil había habido una fractura bastante importante, y esto fue un mecanismo para intentar aportar elementos de cohesión entre los propios habitantes. Y, bueno, es una tradición, es una fiesta o celebración teatralizada que implica a la mayor parte de los habitantes de esta ciudad, o una buena parte de los habitantes, que se basa en la confianza, y que actúa como un referente colectivo. Si estás, o si participas, o tienes familiares, o tienes amigos, estás en el pueblo, estás, de alguna manera, casi integrado. Y esto ha tenido un efecto interesante desde el punto de vista, por ejemplo, de las últimas oleadas migratorias que ha permitido el hecho de estar allí figurando, hacer de actor, implica después toda una red social de relaciones que te permiten integrarte mucho mejor. Bien, el otro tema de capital social a destacar, el efecto de puente, unir visiones diferenciadas a gentes que no tienen mucho que ver en principio, o que no están conectados. Esto lo podemos encontrar en el mercado de música viva. Esta es como una especie de aparador de los grupos, bueno, algunos consolidados, algunos emergentes, y es un sistema, digamos, de promoción y producción musical muy importante a nivel de Cataluña. El grupo que quiere despuntar tiene que pasar por allí, porque allí están todos los productores, los agentes, etc., otros grupos, etc. Es, por tanto, un espacio de diversidad, de redes externas que se ponen en contacto unas con otras y que, desde el punto de vista del municipio, o la ciudad, lo ha ubicado en el panorama musical, desde el punto de vista de los pequeños grupos emergentes, les da la oportunidad para saltar al éxito, los Amigos de las Arts, los Pets, en fin, hay varios grupos, Manel, que tienen cierto renombre en Cataluña, incluso fuera de Cataluña, que se han formado aquí, o han empezado aquí. Por tanto, también es un elemento interesante, al menos desde el punto de vista de la promoción musical. El último caso, y voy ya lo más rápido que puedo, de la danza de la Morda de Berges, plantea otra estrategia diferente, que es el liderazgo. Este evento es también tradicional, del siglo XVI o XVII, y se ha ido transmitiendo, digamos, de generación en generación, pero no dejaba de ser, bueno, es bastante conocido, pero no dejaba de ser, digamos, un evento tradicional, casero, con escasa capacidad de innovación. Durante una temporada, un famoso cantante, ahora político, Luis Llach, se metió de director artístico, él es nativo de allí, nació en Berges, y, bueno, impulsó desde su liderazgo una idea clave, que es esta de la profesionalización amateur, y introdujo toda una serie de novedades, sobre todo desde el punto de vista escenográfico. El evento se planteó ya no solo como una tradición, sino también como una teatrización, y planteó toda una serie de cambios que motivaron, o mejoraron la calidad artística y permitió llegar a nuevos públicos. Además, tuvo como efecto que la mayoría de la gente quiso participar, o mucha gente del pueblo participaron como voluntarios, efecto de ligazón, por tanto, eso tuvo como efecto también no la participación de voluntarios, sino el incremento de la calidad por la que apostó, un incremento de los costes, el presupuesto pasó a ser tres veces superior, pero él mismo, como actor, digamos, de contacto, pudo acceder también a incrementar unas ayudas externas debido a sus contactos personales y know-how, es decir, efectuó un ejercicio de liderazgo que benefició desde el punto de vista de la cohesión social y también desde el punto de vista de las relaciones externas y de creación de oportunidades. En fin, el tema de la cohesión social. Bueno, paso rápido con esto, porque también creo que vamos a tener oportunidad de discutir cosas en las mesas. Esto es otro estudio que realizamos en Tarragona, es el uso de eventos en general en la ciudad desde el punto de vista más geográfico, de cómo afecta al espacio público y básicamente cómo se distribuye en espacio y tiempo. Algunos de los resultados son interesantes. La concentración. Esto es la ciudad de Tarragona, un término municipal bastante extenso territorialmente, con varios núcleos. La concentración en el centro de los eventos. Las calles donde se pueden encontrar a lo largo del año, esto sería una síntesis de dónde se producen eventos a lo largo del año, pues sería esta imagen. Hay algunas arterias, algunas calles que responden a eventos de tipo, pues medias maratones, etcétera, pero el grueso se concentra en el casco antiguo. Desde el punto de vista de la socialización, capital social e impactos del sentido de pertenencia al lugar, esto es lo que nos interesaba analizar. ¿Qué encontramos? Pues pudimos ver que las respuestas de percepción ante diferentes aspectos de relación con la fiesta mayor, fue un caso de estudio sobre este proyecto más amplio, pues en el caso de la fiesta mayor de Santa Tecla, que es la más… hay dos fiestas mayores en Tarragona, pero esta es la que tiene más asistencia, encontramos que había claras variaciones de place attachment, de relación, qué te hace sentir a ti la fiesta, cómo te hace sentir a ti la ciudad, el hecho de que se celebre la fiesta, pues había bastantes variantes según el tipo de residente, en la zona donde vivía, básicamente. Los más críticos eran los que estaban más cerca a este núcleo que hemos visto de concentración de actos en el centro histórico. No voy a los detalles, porque también esto está publicado, pero se veían claras diferencias entre los que vivían en el centro histórico, que básicamente tenían mayor rechazo y menor apego por la fiesta y están allí con el máximo contacto. Los residentes del ensanche y del centro, estamos hablando de unas distancias de 500 metros, el distancias de Tarragona es bastante pequeño, pero se veían ya percepciones diferentes. No percibían tanto los impactos negativos y sentían la ciudad mucho más suya cuando se celebraban las fiestas, mayor apego. Y los residentes de barrios, Tarragona tiene esta estructura central donde la gente de toda la vida y después los barrios, algunos de inmigración industrial, otros de gente que han decidido no vivir en el centro urbano, gente adinerada y que se han trasladado a las periferias. Pues tanto unos como otros no tenían bastantes variaciones respecto a los que viven en el centro y a los que viven en el ensanche. Estos residentes en los barrios, a pesar de que tienen componentes sociodemográficos muy diferentes, según si son de Levante o de Poniente, pero coincidían en que para ellos la fiesta era una oportunidad de redescubrir la ciudad. Están viviendo en un entorno no urbano, sino más bien periurbano y la fiesta mayor, una de las cosas que parecían desde el punto de vista del place attachment era que la redescubrían. Iban allí a ver la ciudad como si no fueran vecinos de ella. Finalmente, ya con esto ya prácticamente acabo, la relación con el turismo. Esto fue otro estudio que realizamos un poco más reciente, 2016 creo, 15-16, donde comparábamos aquellos eventos que tenían una clara orientación exterior turística y se lo preguntábamos primero a los organizadores, ustedes qué prioridad dan al aspecto turístico de su evento, con aquellos eventos que tenían una finalidad mucho más de mostrar la identidad local y de valorar las tradiciones, intentar socializar a los residentes, etc. Comparamos una muestra de eventos y preguntamos aspectos básicamente sobre el sentido del lugar, también cómo la relación con el entorno, con la ciudad, con el barrio, cambia en función de tu percepción a partir de los eventos que allí se celebran. Pues bien, salían algunos elementos interesantes. Desde el punto de vista de la participación, es evidente que los eventos con orientación, digamos, cultural, tenían mucho más peso, pero algunos eventos de tipo turístico, de orientación claramente turística, salían elementos, por ejemplo, de participación de asociaciones por encima de los eventos culturales. Aspectos de autenticidad, cómo te valoran el hecho de que tu evento está aportando, digamos, autenticidad aspectos, digamos, fieles a la historia o a las tradiciones, salían también en mayor medida en los de orientación turística, evidentemente, aspectos culturales y de ocio también. y a nivel de impactos, pues había como dos visiones, la de tensión con la administración local en los de orientación turística era mucho más clara, a pesar de que tampoco era un porcentaje excesivo, pero si se planteaba cómo qué podíamos hacer con este dinero que no sea invertirlo en el evento, pues el coste, digamos, excesivo para la comunidad local, resulta que los eventos con orientación turística estaban mejor valorados. Bueno, se podría resumir estas preguntas y otras más que trasladamos en diferentes indicadores en este cuadro, pero lo que me gustaría remarcar es que cuando fuimos a ver esta distinción entre eventos con diferentes orientaciones, el evento turístico tenía algunos componentes de impacto social positivo también. Esto fue una reflexión que nos nos sorprendió y nos generó cierto debate. Bien, última transparencia y perdón ya por el retraso. Dos cosas simplemente, de hecho son dos ideas que ya he expuesto. La competitividad urbana sigue siendo el argumento principal y con esto vamos a tener que luchar, pero tenemos que tener claro que existen estrategias si no para darle la vuelta al menos para mejorar esta tendencia, esta dinámica y tres de ellas que ya hemos comentado que también en la ponencia anterior se han trasladado. Vamos a planificarlos antes, vamos a pensar para qué queremos los eventos, sobre todo en los grandes eventos va a ser difícil porque no están tanto en nuestras manos, pero los eventos pequeños y medios, esto sí que tenemos a muchos actores sociales, locales que están en la organización, que están participando, que simplemente pueden tener más cerca la capacidad de influir sobre los organizadores y sobre los políticos, sobre las administraciones que los fomentan. Por tanto, esto puede ser, esto es clave para mí, generar legado, no buscar objetivos a corto plazo, sino generar un legado. En segundo lugar, aprovechar las dinámicas de creación de capital social. No hemos hablado de las que permiten generar eventos, pero bueno, al menos cuando se producen eventos se generan también, como hemos intentado ver así rápidamente en los tres casos que hemos planteado, se producen también estrategias de refuerzo de capital social. Esto podemos vehicularlo para después alcanzar algunos otros proyectos sociales, para poner en contacto, para poner en contacto gente, para poner relaciones y para, evidentemente, también para pelearse, porque la pelea, pelea dialéctica, evidentemente, también sirve para debatir y para organizar después mejor algunos elementos sociales. Y finalmente, pues, entendamos que la cultura es un proceso de construcción social y que incluye también el turismo. Cuando vemos algunos resultados que pueden ser sorprendentes, en el fondo, la explicación que encontramos es que el turismo forma parte de nuestra cultura y, al menos, en los casos analizados en Cataluña y que habrá que tenerlo en cuenta también para bien y para mal, pero hay algunos impactos también positivos. Bien, estoy a disposición, perdón, de nuevo, por haberme alargado más de lo previsto, pero, como tenemos toda la tarde, imagino que tampoco es tan grave y estoy a disposición de preguntas y después, bueno, vamos a coincidir en las mesas, o sea que cualquier cosa ya sabéis. Muchas gracias, que ricasco. Aplausos 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 Aplausos